... Género infantil, categoría F, el ganador es Cancheritos, MT Producciones, Paraná. Gracias a la gestión y a Canal 11, 6 años de Cancheritos, esperamos que sea mucho más. Cancheritos, bienvenidos a un nuevo programa. Dialogamos con Juan Ramón Comas, quien es el director técnico designado por la Liga Panales del Fútbol para los selectivos de las selecciones juveniles que van a representar al interventor de la capital entrerriana en los diferentes torneos. También, algunos de los protagonistas, los chicos de la preselección Sub-13. Es una historia sin principio ni fin, de esas que ven por ahí, lo único raro fue que no imaginó lo que podía venir. Se fue de militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Ayer, ya no bastaba con dejarse llevar, ahora había que seguir, poner cabeza y aguantar el tirón que con la vida es así. Hablaba de lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo pa' sentirse mejor. Hablaba de lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo pa' sentirse mejor. El cancha de estos está con Juan Ramón Comas, coordinador selectivo de las selecciones de la Liga Paranaense de Fútbol. Bueno, Moncho, trabajando a full, como es habitual desde hace muchos años, ¿no? En la Liga Paranaense de Fútbol y con los chicos de diferentes clubes. Bueno, sí, estamos en lo que nos gusta. Alejandro Schneider, con su gente de la Liga Paranaense, Rodolfo Emery, Tony Fontana, bueno, decidieron que yo estuviera a cargo de los selectivos hace un par de años atrás. Hemos alternado buenas y malas, pero siempre tratando de dejar una semillita en lo que es el fútbol, en la enseñanza, más que nada, porque a mí lo que más me gusta, creo que más que dirigir, me gusta enseñar, educar. Y siempre dejamos algo en los chicos, ¿no es cierto?, que es tratar de lo que a uno le enseñaron, lo que uno hizo en su carrera, glasmarla en ellos. Y en ellas también, porque por ahí dirijo a fútbol femenino también. Pero en este caso, acá con los selectivos, que hace tres años, Alejandro Schneider, el presidente de la Liga confió en mí, y bueno, por una trayectoria que uno tiene, y eso es un premio a lo que uno ha hecho durante toda su vida en el fútbol. Además de enseñar, es una motivación extra para todos estos chicos, pensando en el futuro y sabiendo que es una buena, una vida estar en las preselecciones, en las selecciones de la Liga Paranaense, ¿no? Por supuesto que sí, a ellos los motiva, los lleva a hacer cosas diferentes, a encontrarse con chicos de otros clubes, y eso es lo bueno, ¿no? En el fútbol, por ahí cuando estás en un preselectivo, aprendes de tus compañeros también, así que eso es muy positivo para ellos. A parte, a la corta edad que tienen, que son entre 13 y 15 años, que es donde uno empieza a transitar lo que es el fútbol, así que le viene bien. Y a nosotros, bueno, nos gusta estar, estamos con María Salvador en Cuerpo Técnico, y nos gusta estar con ellos y enseñar y divertirnos, porque también no se trata solo de obtener un resultado, sino también se trata de que la pasen bien y aprendan. Y bueno, lo que nosotros podamos, en lo que esté a nuestro alcance, lo vamos a dar siempre para ellos, y trataremos de que también lo hagan no solo en el deporte, sino también en la vida, que de eso se trata, ¿no? De la educación, de la disciplina en un deporte, trasladarlo también a lo que es la vida también. Moncho, un trabajo que no es sencillo, ni para nada fácil, y a la vez responsabilidad, porque por lo que hemos observado en los distintos preselectivos, tenés un buen material, ¿no? No, sí, 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 Paraná, creo que la liga paranaense se nutre de chicos de muy buen nivel, eso lo sabíamos en años anteriores, porque hemos salido campeones en años anteriores, así que sabemos que hay material, que por ahí se complica, porque se le complica al entrenador más que nada, porque tiene que elegir entre uno y otro, y por ahí la injusticia está en esto, siempre se lo recalco a los chicos, que por ahí nosotros elegimos en base al juego, más que nada al juego colectivo, no individual, y por ahí tenemos que elegir un jugador, uno en un puesto, entre tres jugadores, y bueno, lamentablemente tenemos que tener la sangre fría y saber elegir, y por ahí en el ramo también, o sea, que en ese sentido a veces es bastante complicado, porque hoy en la sub-13 tenemos casi 60 jugadores de diferentes clubes, y es bastante complicado, en la sub-15 por ahí tenemos menos, y un nivel de entrenador categoría muy, pero muy bueno, la verdad que felicitaciones al trabajo que están haciendo con los clubes, los profes, los técnicos, los dirigentes, porque hay muy buen nivel en ese sentido. Pasando a otro, ya sabemos que tenés que seguir entrenando con los chicos, el fútbol es femenino, sos un precursor, recién siempre no dejaban nombrarlo y vale la pena el crecimiento que ha tenido Abismal, en Paraná, en la región, en la provincia, en el país, en el mundo, y creo que vos fuiste uno de los grandes precursores, ¿no? Bueno, sí, las vampiresas siempre están vigentes, porque las veo en todos lados, en Fuxal saliendo campeona, en los equipos que están en la liga, que saliendo campeona también, entonces uno allá por hace 20 años atrás empezaba a armar un equipo, porque bueno, mi hija María Eugenia quería jugar al fútbol, y bueno, se lo armamos el equipo y empezamos a transitar Juego de Vita, salimos campeones internacionales en Fray Bento, Uruguay, hemos ganado nacionales que jugábamos contra otros equipos que se armaban también en Chaco, Formosa, Oriente, chicas que han jugado en la selección argentina, que han jugado no solo sudamericanos, sino también mundiales, chicas que están jugando hoy internacionalmente en diferentes lugares, Italia, España, Marruecos, así que bueno, muy contento con toda la familia, y con María Salvador, que fuimos uno de los pioneros, nadie creía en el fútbol femenino, hoy hay un crecimiento total, bueno, es solo ver los Juegos Olímpicos hoy, selecciones como España, Francia, Alemania, Estados Unidos, y bueno, uno se deleita viendo eso y se pone muy contento, y ojalá que Argentina tenga el crecimiento que tiene que tener y que se perecen los chicas que vienen trabajando hace rato y el apoyo para poder seguir creciendo. Y bueno, acá en la Liga tenemos un nivel bueno, así que con San Benito, que va a representar hoy al Federal, en el Federal, en el Campeonato Federal, así que tenemos un buen nivel también, y la verdad que muy contento que el fútbol femenino haya crecido como lo ha hecho, siempre luchamos por eso y gracias a Dios se está dando. La última, un orgullo también personal, hace un tiempito andaba por San Luis, y hubo una jugadora de San Luis, como me va a recordar, nombre seguramente, que te nombró cuando estaba perdiendo el título, que finalmente lo tuvieron, y allí apareció el nombre de Juan Ramón Coma, bueno, ahora a Larcón, hoy está en Marruecos, hoy firmó contra él por dos años, este año ascendió de la C a la B, de la B a la A en San Luis Fútbol Club, y hoy, bueno, hoy está... Es un ejemplo, digo yo, de todas las que seguramente... La verdad que es una de las que siempre hemos apostado, y una chica humilde, de ahí, del barrio 25 de Mayo, la verdad que es muy contento, porque ella hoy va a disfrutar de ir a Europa, porque firmó contrato en un equipo de Marruecos, que es uno de los de potencia ahí en Marruecos, así que bueno, esperemos que salte para Italia, España, que son por ahí los más fuertes. Y lo último, te quiero felicitar, vos sabés que yo no soy de ser... Soy bastante intento, me conocés de años bastante objetivo, pero te quiero felicitar a vos, a María y a Elia Salvador, quien te asiste, y a toda la liga, porque la verdad que lo más importante son los chicos, y bueno, como padre también, te quiero agradecer. No, gracias a ustedes que siempre están, y bueno, a todos los padres que siempre acompañan, y bueno, y a los chicos, tenerlos contentos siempre, que no los vamos a tener a todos contentos, pero bueno, para nosotros es algo que nos motiva a seguir en lo que es el fútbol, y bueno, seguiremos estando hasta que podamos caminar. Muchas gracias vos, mucho. Gracias, Barcelona. Bien, nos encontramos aquí en el Club Don Bosco, estamos con la categoría sub-13, el selectivo de la Liga Paranaense de Fútbol, que dirige Juan Comas. Bueno, nombre, apellido, posición, y en qué club estás jugando? Juan Cruz Monzón, juego en Patronato y juego en Gancho. Francisco Leonardón, juego de 5 y en Oxite. Felipe Valentín, soy arquero de Neuca. Bueno, Juan, vos conocés este club, tenés una familia muy identificada con Don Bosco, cómo está viviendo este presente hoy en Patronato, una institución tan grande? Y por ahora estamos bien, gracias a Dios, me está yendo bien, como toda mi familia acá. Hay algunos que no están, y algunos que están jugando, y por suerte bien. El profe, ¿qué es lo que le pide? Porque bueno, Juan conoce mucho la Liga Paranaense, conoce mucho el fútbol de acá, ¿qué es lo que le pide a ustedes para cada partido? Por ahí nos pide que juguemos entre todos, que tratemos de jugar entre todos, porque no nos conocemos entre todos, porque somos muchos, y que tratemos de por ahí hablarnos entre nosotros para poder hablar adentro de la cancha y ver más. La Liga Paranaense está muy competitiva, hoy los equipos se han armado bien, bueno, ¿cómo vienen ustedes con tu club y tu competencia? Y bueno, la verdad, nosotros no venimos tan bien, pero entrenamos para sacar lo mejor de nosotros y poder remontar un poco en la tabla. ¿Y qué significa para vos representar a la Liga Paranaense de Fútbol en este selectivo? La verdad que me gustó, es un orgullo para mí, porque estamos representando a Paraná y es algo que no muchos pueden conseguir. Bueno, ahora vamos a hacer la pregunta para los tres, bueno, ¿un sueño dentro del fútbol para vos? Llegar a la primera. ¿Aquí en patronato? Sí. Muy bien. ¿Vos? Lo mismo, pero no me importa el club en cualquiera que pueda jugar, voy a estar feliz. También llegar a la primera en Unión de Santa Fe. ¿Tenés algún un ídolo en tu puesto? No, por ahora no. ¿Por ahora no? Alta Mirano me gustaba mucho cuando estaba acá en patronato. ¿Cómo estaba en patronato? Lo iba a ver a la cancha. Es histórico arquero y bueno, ahora está haciendo su carrera en San Lorenzo. Sí, sí. Así es. ¿Por aquí un ídolo o un jugador que te identifique? Levantamos un micrófono un poquito ahí. Uno de patronato de Juan Bariná. Juan Chobariná. Muy bien. ¿Y por aquí? Alejo Miró, uno que juega en Belgrano también. Mi hermano juega con mi hermano en el básquet y yo conozco ahí. Bueno, chicos, disfrutar del partido. Ayer jugaron con Belgrano, hoy con Don Bosco. Bueno, la última. Es importante estos amistosos que están haciendo, ¿no? Sí, por ahora sí, pues no lo estamos conociendo mucho y lo están haciendo vivir más como equipo y como todo. Bueno, éxito para lo que viene. Muchas gracias. Cacheritos, después de la pausa comercial compartiremos el segundo y último bloque. Un homenaje y felicitaciones a los campeones de la primera división A del fútbol de la Liga Parnaense de fútbol. Estamos hablando del Atlético Neuquén Club. Neuquén Club. ¡Suscríbete! 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 La juguetería ambulante de la familia Gómez te ofrece toda la variedad de juguetes y la diversión para chicos y grandes artículos regionales ruleta además la familia Gómez te ofrece la exquisita garrapiñada copos de azúcar pochoclo para tu evento deportivo encuentro y torneo de fútbol infantil llama a la familia Gómez al 343-437-2016 343-154-543-547 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.